Elaborando un eco maquillaje biodegradable para el día de muertos de Katrina. Para nuestro tutorial del día de hoy vamos a requerir micas, grado cosmético, esterato de magnesio, óxido de zinc, alcohol en spray y agua de rosas en spray. Como utensilios vamos a requerir lo que es un godete, pinceles y palitas de madera. Lo primero que vamos a realizar es la base de nuestro maquillaje. Con una pizca de esterato de magnesio y óxido de zinc, así como dos a tres pizcas de la mica del color de tu preferencia. Nosotros usaremos rojo encendido, rosa y negro. Después vamos a rociar un poco de alcohol sobre ellas, así como agua de rosas. Lo vamos a revolver muy bien para generar lo que es una pasta. En este caso estamos realizando este eco maquillaje para preparar a Isabela para un evento del colegio. Ella tiene dermatitis atópica, por lo tanto debo de tener cuidado en que le aplico en el rostro. Para preparar su rostro, aparte de que el rostro debe estar limpio, vamos a rociar un poco de agua floral de rosas. Después de unos ligeros golpecitos, masaje en el rostro para que absorba bien el agua floral, vamos a aplicar como base el ecobloqueador sólido violet. Debido a la alta concentración, va a quedar una capa blanca, pero no le va a irritar la piel ni la va a dejar lastimada. Al contrario, la va a nutrir y la va a hidratar. Aplica la base del bloqueador de manera generosa y ayúdate a esparcirla con un pincel. Y ahora sí, preparada lo que es nuestra primera capa, vamos a darle color al rostro con el maquillaje que realizamos anteriormente. Recuerda que si se seca, puedes añadir un poco más de gotitas de alcohol y agua floral para poder tener el color más fluido. Recuerda que si seca, puedes añadir un poco más de gotitas de alcohol y agua floral para poder tener el color más fluido. Podrán hacer un mejor dibujo, pero Isabela está lista para ir al colegio a celebrar el Día de Muertos. Recuerda que si seca, puedes añadir un poco más de gotitas de alcohol y agua floral para poder tener el color más fluido. Recuerda, mantén tu piel limpia y sana sin dejar huella con Vialey. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más tutoriales como estos. Recuerda que si seca, puedes añadir un poco más de gotitas. Recuerda que si seca, puedes añadir un poco más de gotitas. Recuerda que si seca, puedes añadir un poco más de gotitas.